A partir de hoy comenzará a funcionar la oficina móvil del registro civil en la ciudad de San Felipe, en dependencia del Hospital San Camilo, donde podrá realizarse distintos trámites por parte de la población, como la obtención de carnet de identidad y certificados. Esta es la primera parada para luego trasladarse a otras comunas de la provincia de San Felipe. El moderno vehículo de atención cuenta con aire acondicionado y diversas comunidades para quienes hagan uso de esta. El objetivo de ella es acercar a la comunidad dichas prestaciones de servicios, ya que muchos de los usuarios tienen imposibilidades de movimiento, que les impiden acercarse a una oficina tradicional del registro civil. Comentarles que el registro civil ha iniciado un proceso de modernización a nivel nacional, que incluye un acercamiento al trabajo que nosotros desarrollamos normalmente en las oficinas en terreno, con las personas. Y para ello la región ha recibido esta oficina móvil, que es una oficina que está capacitada, preparada y equipada para poder llevar registro civil a cualquier lugar o punto de nuestra región. Tiene dos puestos de trabajo donde se pueden realizar las capturas para las células de identidad y también para la entrega de todos los certificados y certificaciones que realiza el registro civil. Tiene la capacidad que es autónomo, por lo tanto tiene además las condiciones para cualquier contingencia climática. Por ello vamos a poder prestar un servicio de calidad, acorde, y hemos venido hoy día justamente en una acción aquí en terreno, en el hospital de San Felipe, para prestar atención justamente a aquellas personas que requieren nuestro servicio y no pueden, ya sea por razones de salud o postrados o por lejanía, no pueden acceder a nuestro servicio o el costo para ellos es muy alto. Esa es la gran ventaja que estamos iniciando hoy día con nuestra oficina civil móvil. De este modo destacó que el objetivo de las atenciones en terreno es facilitar el acceso a quienes quieran sacar cédulas de identidad y certificados, lo que permite mejorar la atención para ellos se traslada de un equipo de funcionarios del registro civil. Esto se enmarca en el programa de modernización de las entidades públicas y en este caso unido a la obtención de la clave única que permite agilizar y realizar los trámites de servicios públicos por internet, en este caso el registro civil. Bueno, dentro del programa de gobierno de la presidenta de Chaleta, la agenda digital, la idea es ir a avanzar en un Chile mucho más adecuado a los nuevos tiempos. La idea de este móvil es poder acercar a la ciudadanía el servicio de registro civil, ampliar, duplicar el acceso a la clave única. Sabemos lo importante que es la clave única para que las personas por sus propios medios puedan acceder a servicios y a la vez aumentar la cantidad de servicios que presenta la oficina digital. Así que esa es un poco la idea, que con este nuevo móvil de la región, ejemplificar esta agenda digital y a la vez esperamos que las personas desde sus propias casas puedan acceder a los servicios de registro civil, mejorando la calidad de atención y evidentemente mejorando el servicio a nuestros usuarios, a las personas que nos interesa. La oficina móvil pertenece a toda la quinta región de Valparaíso y estará ubicada en distintas zonas de la región, especialmente en lugares alejados, como zonas rurales, donde es más complejo el traslado para los vecinos. La iniciativa fue presentada por el gobernador Eduardo León y el director regional del servicio del registro civil, Omar Morales. En conversaciones con el director regional del servicio de impuestos internos, Omar Morales, también se refirió al acuerdo de unión civil, en donde aclaró que lleva más de mil lazos hechos y como podría pensarse, esta no corresponde especialmente a la unión entre pajarrijas homosexuales, sino que la mayoría es de heterosexuales.